Y de esta noticia que dice Dani Alves a la desesperada, volverá a declarar ante la juez el próximo 17 de abril. Señor Vázquez, ¿por qué hablamos de que Alves va a la desesperada en esa declaración? ¿Qué es lo que puede decir que cambie el procedimiento? Muy buena pregunta. Primero, matizar que no siempre que un investigado quiera declarar puede declarar, que se ha habido mucho estos días. No es así, en mi opinión. Cuando una persona investigada o presa preventiva puede volver a declarar, primero tiene que pedirlo y después tiene que justificar un motivo importante para esa declaración. O bien que va a matizar algo muy importante, que va a esclarecer hechos, que va a dar datos para favorecer la investigación, que va a volver a incriminar a otros posibles investigados, falsedades de pruebas, posibles nuevas pruebas. Todo eso es lo que se tiene en cuenta para que un juez te vuelva a recibir. Si no imaginémonos el colapso que tendríamos, del que ya tenemos de por sí en los jugados de instrucción con declaraciones permanentes. Por tanto, en respuesta a tu pregunta, yo creo que el abogado lo habrá hilado bastante bien para hacer una declaración coherente. Tratándose de Alves, no nos engañemos, todo es posible. Ha hecho cuatro declaraciones contradictorias, están todas documentadas, lo hemos hablado aquí muchas veces. Podría ser una quinta declaración que cambie todo o podría ser lo que yo creo que va a ser, que es una especie de refundición de sus cuatro declaraciones. Ahora que tiene un abogado nuevo al que le está haciendo caso y, de alguna manera, en esa nueva contradicción, tratar de salvar todas las anteriores para que se quede una única declaración que ya perdure durante todo el procedimiento y al final se vuelque el procedimiento penal bajo los principios de contradicción y oralidad y se transforme finalmente en una prueba incriminatoria o absolutoria. Además, esto sería muy inteligente porque favorecería un nuevo encuentro, lógicamente con su señoría, suavizaría la postura, volvería a escucharle y, sin duda, me temo que lo que está haciendo el abogado es preparar un camino para, muy posiblemente, cuando pase un mes aproximadamente de la declaración, volver a hacer una petición de libertad provisional en base a esa colaboración, en base a esa unificación, en base a lo que le tenga que contar a la jueza. De manera que la juez se fíe, confíe un poco más de él y ya, habiendo pasado los meses, como digo, quede más mitigada ese riesgo de fuga y finalmente se acuerde una libertad provisional. Yo creo que ese es el objetivo fundamental de esta declaración.